Con el objetivo de empoderar a las mujeres y proporcionarles las herramientas en temas de derecho agrario, que les permite acceder de manera segura a la tierra, la propiedad y la vivienda, el Centro de Desarrollo para las Mujeres de Ciudad Fernández ofrece un taller en materia de derechos agrarios a mujeres ejidatarias y comuneras de la región. Esta importante actividad se enmarca en el Programa para el Adelanto, Bienestar e Igualdad de las Mujeres, PROBAIM, y atrajo a mujeres de diversas comunidades y sectores del municipio, incluyendo la Colonia Agrícola 20 de Noviembre, la Reforma y el Refugio, entre otras. El elemento estuvo encabezado por el Presidente Municipal de Ciudad Fernández, Marco Antonio González Caso, reconociendo a la coordinadora del Centro de Desarrollo de Ciudad Fernández, Magdalena Hernández Serna, por traer al municipio este tipo de capacitaciones a las mujeres de Ciudad Fernández, y agradeció la colaboración de la psicóloga Jessica Valderas Miranda, Presidenta del Colegio de Psicólogos de la Zona Media, por su participación en el taller. Mantiene muy alto el objetivo del Centro de Desarrollo para las Mujeres, es pensar en las mujeres, apoyar a las mujeres, llevar a cabo todo tipo de estrategia para empoderar a nuestras mujeres de Fernández. Muchas mujeres estén en puestos de toma de decisiones. Una sociedad que apoya a sus mujeres es calificada como una buena sociedad, como una sociedad esencialmente humana, porque las mujeres residen en los valores fundamentales de la especie humana. González Casas subrayó la importancia de que las mujeres adquieran conocimientos sólidos en temas agrarios, y destacó que en la Alcaldía se proporcionan asesoría y apoyo en esta área, invitando a las mujeres a acercarse para cualquier consulta relacionada con derechos agrarios. El taller empodera a las mujeres y promueve la igualdad de género, especialmente en asuntos relacionados con los derechos agrarios. El acceso seguro a la tierra y la propiedad es fundamental para el desarrollo y el bienestar de las mujeres de la comunidad. Para Noticieros Cable R.B., Ana Ramos.